De los años que pasaron, hoy les cantaré un corrido Es el de don Mario Torres, un hombre muy decidido Por ser un gran traficante, eres todo en el presidio Colonia del Rancho Grande, famosa por sus acciones Donde habitaba don Mario, de talento y decisiones Siempre burlando las leyes, de todas esas regiones Me cayó la pedera, porque ella los perseguía Sabían que era muy pesado, el negocio que traía Que eran muchas toneladas, que a los gringos les vendían Hasta el penal federal, al señor se lo llevaron Con golpes y por tortura, pero a nada le sacaron De todos se echó la culpa, y a Mario lo sentenciaron Pero al cumplir su sentencia, de la prisión ya salió Todavía tiene el respeto, de la gente me ayudó Y otra vez en su dominio, el hombre se erradicó Al que le cantó el corrido, es uno de los mejores Traficante ribereño, que vivió mil sin sabores Conocido en la frontera, su nombre es Mario Torres Gracias por ver el video